Como vos lo dijiste, estas actividades, primero la presencia de Victoria Donda llena de alegría y aparte viene a acompañar nuestra campaña, esto es doble alegría es el respaldo político de una diputada nacional con una trayectoria conocida en todo el país que venga Moreno a reforzar nuestra campaña, nos pone muy bien las actividades que se están realizando tienen que ver con una jornada contra la trata y contra la baja de la imputabilidad, que es algo que está muy en la discusión política parece que es la única solución posible que hay frente a un problema que el Estado generó y que hoy no sabe cómo resolver Luca Franco, ¿cómo reacciona la gente en esta exposición de cuadros, de folletos, de información sobre la trata de personas y también el tema de hay que bajar la pobreza por la inflación? Sí, nosotros lo que decimos con respecto a la idea de la necesidad urgente de bajar la pobreza es que, como decía recién Carlos, lo que se ha instalado gracias al oficialismo y a la oposición dentro del partido justicialista es que la única manera de resolver el problema de la inseguridad es bajando la edad de imputabilidad para meter presos a los chicos nosotros decimos que lo que hay que bajar en realidad no es la edad de imputabilidad sino que es la pobreza y eso lo podemos ver después, lo podemos evidenciar en fotos esto es lo que estamos charlando con nuestros vecinos está muy instalado el tema acerca de bajar la edad de imputabilidad como medida para mejorar la seguridad nosotros charlamos situaciones cotidianas que viven nuestros vecinos por ejemplo, nosotros decimos ahí, invitamos a los jóvenes a sacarse una foto que dice que los chicos tienen que estar en la escuela ahora, cuando no hay escuela, es difícil que los chicos estén en la escuela recta final de la campaña así es, queda un mes para las elecciones en donde, así como en agosto invitamos a los vecinos a armar nuestra lista a organizar la lista, a organizar las posiciones en las que quedaba cada uno en la lista ahora invitamos a los vecinos a armar el Consejo Deliberante ¿cuál es la consigna? nosotros vemos que hay un 70% de la población de Moreno que ha elegido no confiar más en el oficialismo que lleva 18 años ya gobernando ante eso, nosotros invitamos y le decimos al vecino de Moreno que cambie de verdad ¿por qué le decimos que cambie de verdad? vemos que el oficialismo, que como te decía recién, gobierna ya hace casi 20 años tiene un modelo de gestión y tiene un modelo de oposición que necesita conservar para garantizar la continuidad del modelo de gobierno nosotros no somos ese modelo de oposición y lo hemos demostrado no somos complacientes para nada con el oficialismo y asumimos la responsabilidad de ser opositores y de proponer esto lo ha demostrado Carlos con su gestión quedando muchas veces muchas veces nosotros decíamos hemos perdido como bloque hemos perdido las votaciones muchas veces 19 a 1 19 a 1 en el Consejo Deliberante porque era el único espacio que se animaba a enfrentar a las políticas del oficialismo que no favorecían a los vecinos y muchas veces y constantemente favorecen a las empresas, favorecen a los negocios del poder entonces esto que el vecino constantemente reclama que es que su dinero se utilice para mejorar su calidad de vida se lo tiene que garantizar una buena gestión y la responsabilidad de quienes tienen que controlar que son los concejales a la hora de asumir su gestión creemos que el histórico oficialismo y la histórica oposición no están en condiciones de garantizarle eso al vecino si el Frente Progresista así que a eso invitamos a los vecinos por eso les decimos ¡Cambia de verdad!